Bueno, como les digo, esto es Luis Luis, somos de la ciudad de Campana. El viernes que viene nos vamos a estar presentando en Motobar, Doctor Tazo, en Escobar. Así que, los que tengan ganas de ir, no hay ningún problema. Vamos a seguir con uno de nuestros temas también, ya para ir acercándonos al cierre de la noche. Muchas gracias a la gente del bar, a los chicos de D7, a todos ustedes por haber venido, por el respeto, por la buena onda, esto es lo que nos gusta hacer, es rock and roll. Esto es todo, se llama al siguiente. La lluvia de ayer por los poesías de sus caras, No soy capaz de retener información. Pensamientos grises que me fallé Alanto me dejas, me apana mi beso Con el sol descompuesto, entre mi cuerpo y mi alma Con el sol descompuesto, entre mi cuerpo y mi alma Con el sol descompuesto, entre mi cuerpo y mi alma Pienso en conseguir un boleto a ser más allá El poder altero no me puede intimidar El tiempo ya no corre, debido a ese distante No debo detenerme Mi momento se ha terminado No encuentro las respuestas más allá Alanto me dejas, me apana mi beso Con el sol descompuesto, entre mi cuerpo y mi alma De morar, mi madera, nunca más que cantarla Alanto me dejas, me apana mi cuerpo y mi alma No encuentro las respuestas más allá ¡Gracias! 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 ¡Gracias!